Nosotros somos del equipo J-Rock de la temporada de Cayuco Reis 2014. Estamos ya pocos días de irnos a Nueva York. El año pasado tuvimos la oportunidad de ir a competir a esta misma carrera, así que por lo menos ya conocemos más o menos de qué se trata, lo que son los temas de la corriente. Sabemos que el bote es muy diferente a lo que es acá en Panamá. Para el entrenamiento de esta carrera del año pasado, tenemos que usar nuestra técnica para adaptarlo a esa forma de remada. Y eso también lo aplicamos esta temporada en Cayuco y creo que eso era uno de los factores grandes que nos ayudó a mejorar nuestro tiempo. Este es el último día de entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! Los remos aquí son unos remos muevecitos que terminé ayer en la noche para intentar utilizarlo hoy. Los remos L-Rigger son un poquito más largos, así que vamos a intentar usarlos ahorita para acostumbrarnos un poco. Y va a ser la única práctica que tenemos para hacer eso, así que vamos a tirar una práctica larga. Para esta carrera tenemos la oportunidad de que Riuco nuevamente nos está apoyando. Riuco en verdad ha sido el mejor patrocinio que hemos conseguido. A mí en lo personal, mis 15 años de remar nos han apoyado la temporada entera. Para mí en lo personal, representar a Riuco es un honor porque pienso que compartimos los mismos valores, de trabajo en equipo, sacrificio, entrenar duro. Llevar esta marca nos motiva a entrenar más y dar lo mejor de nosotros para quedar bien con ellos y dar un buen ejemplo a las demás personas que siguen el deporte. Y tratar de dejar a Panamá en alto en el podio.